Hoy voy a hacer el unboxing de estas lámparas. De estas lámparas LED prometen mucho y vamos a ver el unboxing. Bueno, vamos a hacer una presentación de una reseña pequeñísima, ¿saben? Hola, ¿qué tal? A todos y bienvenidos una vez más a su canal. Pues bueno, hoy vamos a hacer un unboxing de estas lámparas LED Gamer que le van a un toque distinto a los monitores, uno en el monitor. Y esta es la caja, como lo estamos viendo, muy simple. Son tres, o sea, vienen tres colores de lámparas. Son los 3 RGB, pero son 1800 y 3600. Además, tiene múltiples modos que cambian la luz. Y pues vamos a ver a continuación también. Tiene también un control y aplicación inteligente. Y aquí está la lámpara Smart Lighting, ¿sí? Dos, de hecho, según se tiene que ver así, haciéndole un unboxing. Su cable USB y aquí lo que son las indicaciones. Ahí te he aprendido. Los modos de música. ¡Wow! Eso lo vamos a ver. Lámparas. Aquí están las dos. Vienen con otro protector aquí. Más protectores. ¡Ay, se me ha caído! Y aquí están ya, desnudas, listas para hacer el rico, digo, perdón, el ganar su trabajo. WSB es otra vez. Es no sé qué sea. Manuales y control. Paso. Vean, este control tiene muchas adecuaciones que tiene. Bastante controles, comandos. ¡Wow! Vamos a ver. Vamos a desenredar todos estos cables que vienen todos ahí con sus... Ya sabes, de limbo. Un solo cable de alimentación para las dos lámparas. Eso está bueno. Ya lo comenté. ¡Wow! Miren, responde a mi voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se ve muy chulas, ¿verdad? Pues bueno, vamos con el control. Ok, en vivo y en directo vamos a hacer lo que son las punciones. Primero vamos a ver esto que es. ¿Quién se llama? ¿No lo cazan? Más bien, ahí está. Ya. Lava. Esto, verde igual. Invertido. Con más velocidad. Con menos velocidad. Menos, menos, menos. Ok. Menos. Más velocidad. Aquí le damos más velocidad. Lo controlamos, la velocidad. Pero en pausado. Y acá. Igual, invertido. Sale. Ahora el botón auto. Van desvaneciéndose. Y cambiando de color automáticamente. Que no se alcanza a ver. Ahora vamos con estos. Blanco. Blanco. Sí. Y aquí. Giramos. No. Esto no sirve. No. Son los RGB. Colores. Sí. Está muy padre. Este. Es el candy. Bueno, ¿qué nos alcanza a ver? Es cálido. Esto es de pulso. Pulso. Flashe a dos veces. No. No. No mucho. Qué decir. Esta sí. Psicodélica. Más. Y ya. Responde más. Y cambia de. Ejemplo ese. Cuando hablo. Todo así. Y cuando. Esta. De lava. También hay voz. Y esta. Pues es básicamente lo mismo. Y la primera. Que es así. Chido. Bueno, ¿y qué se puede decir del control? Pues básicamente. Tiene pocas. Pero tiene directos. Y también se puede cambiar diferentes. Sin necesidad del control remoto. Pero está limitado. Esto. Es para la voz o la música que se escucha. Y aquí está. Y el poder para apagar. Y prender. Además. Y ya como último. Pues aquí en el manual de usuario. Podemos descargar lo que es la aplicación. Esta que nos va a ayudar a ser inteligente. La lámpara. Es decir. Que le podemos dar un comando de voz. En Alexa. O. Google. Incluso en Iris. Siri. Espera. Siri. Ok. La vamos a bajar. Esperemos que así funcione. Como frontalmente iluminan. Esto ha sido todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video. Hasta próximo.